Música Cuando sepa que estás lejos Cuando mi canción llegue a tus oídos Una angustia habrás tenido y sentirás vos que está muy lejos el sol Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andanzas por esas calles de Dios Pensarás en tu corriente, tus amigos, tus parientes Llorarás con mi canción Tan con, tan con mi opellidad al corazón Tan con, es pedazo de mi tierra tu canción Tan con, cuánto lejos oigo tu cantar A mi lado esto otra vez El amigo que no está Y estar lejos es un sueño Tan con, tan con mío Cuántas vidas me pasare Tan con, de alegrías y tristezas al llegar Tan con, fuiste el río por tu cuna así Por tu gracia y tu calor Pero te sabes vestir, todo el mundo te entendió Estar lejos sin amigos Estar sin amor Te hará extrañar tu sueño Sos el hombre que primero, sin pedir favor, despuntará su emoción Cuántos, cuántos, cuantos corazones Estrellaron las misiones en los puertos sin timón Y al pensar en tu corriente, tus amigos, tus parientes Llorarás con mi canción Tan con, tan con, yo que llegas al corazón Tan con, es pedazo de mi tierra tu canción Tan con, cuánto lejos oigo tu cantar Tan con, a mi lado está otra vez El amigo que dejad Y estar lejos es un sueño Tan con, tan con, me aguanta Vida de pasare Tan con, alegrías y tristezas al llegar Tan con, fuiste el río por tu cuna así Por tu lengua es un calor Pero te sabes de mí Todo el mundo te entendió ¡Viva! 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 Muchas gracias, muchas gracias Si es bendito lo mismo